Ok, ya estamos en el 91 y iniciamos en el 92. En el 92, Guadiana, hubo un festival muy mencionado por el movimiento, por la gente que le gusta el rock de Monterrey, que es el Festival de Ingenieros Civiles. Esta tocada muy conmemorativa. ¿Llegaste a escuchar en esos tiempos de ese festival? ¿Fuiste? ¿Te enteraste? Fíjate que mi hermano estudiaba en FIME. Entonces, mi hermano me lleva cuatro, casi cinco años. Había toquines, había muchos toquines en la uni o relacionados a la universidad, por decirlo de alguna manera. Pero a mí no me llamaban la atención asistir. A mí lo que me llamó mucho la atención fue la Feria Monterrey. La que a mí me atrapó fue la lamentada Feria Monterrey, que no tengo bien el dato, pero fue en el 90, en septiembre del 90, 91, que arrancó con madre. Yo cuando era del 91 me acuerdo haber ido, y me acuerdo haber visto de coordinador, no lo conocía personalmente, hoy sí lo conozco, a Héctor Guerrero, el guitarrista de Rabieta. Él coordinaba un escenario que se les daba a las bandas. Guayana, esta feria de la que hablas fue en el 93. En el Parque Niños Héroes hubo solamente dos ferias, una en el 93 y otra en el 94. Tú hablas de la del 93. Entonces se me hace que sí. Entonces, esas ferias que a mí me... ¿Sabes qué, Tony? Hubo una en el 92. Te voy a decir por qué. Porque yo toqué en la del 92, en el escenario con... En ese no lo coordinaba Héctor, lo coordinaba una muchacha, no me acuerdo el nombre. Pero yo toqué con un proyecto que se llamaba Los M, en septiembre del 92. Y casi a los días de tocar, yo me fui a Estados Unidos a vivir. Por eso no me acuerdo. A lo mejor no era la Feria de Monterrey, a lo mejor era otro evento ahí en el Parque Niños Héroes. Dentro del mismo parque, pero no las ferias. Pero bueno, ahí ya no estamos... Cambiaste radicalmente de canal de ser un seguidor del rock a ya estar en bandas. ¿Cómo aprendes un instrumento y te integras a tu primera banda en ese lapso? Entonces, fíjate, ahí te va. Del 88 al 91, fui el escuchador de rock en español. Me gustó mucho el rock en español. Oía bandas en inglés, pero vuelvo a lo mismo. Para tener acceso a esa música, para mí era muy difícil, porque necesitaba más dinero para comprar discos, gabachos, que eran más caros, ¿no? Y no me identificaba mucho todavía con el rock en inglés. Entonces, seguíamos con el rock en el 91. En el 91, terminó la secundaria, y yo en lugar de entrar a la prepa, que era el siguiente paso, yo me metí a una carrera técnica. Empecé a estudiar, que le llamaba esa carrera técnica, analista-programador. Comencé en el Insuco, pero los 3, 4 meses me cambiaba enfrente a Datamex, que era la competencia, Datamex ya no existe. Y ahí estuve, no aprendí ni madres, no aprendí ni madres, es la palabra. Yo nada más estaba ahí porque quería darle a mi mamá y a mi papá una constancia de estudio para que me dejaran hacer lo que yo quisiera. Entonces, a la par de eso, yo entré a unos cursos que me llevaban, porque yo no conocía, en Mederos, en la Universidad de Música. Porque yo traía cierta inclinación por una situación. En la familia, así como siempre había música de niño, que yo estaba morro, siempre había música, también había instrumentos. La famosa guitarra de paracho, siempre estaba ahí colgada. Había un teclado, desconozco si era de juguete, no creo que se fuera profesional tampoco, pero había un teclado. Y siempre, siempre tuvimos una batería. Esa batería creo, no creo, era de un padrino mío que vivió aquí, se casó y se fue a Estados Unidos y siempre la dejó ahí en la casa. Siempre había esos tres instrumentos, sin saber tocar. Yo de alguna manera los agarraba, pero no sabía. O sea, era algo que no sabía qué hacer con ellos. Entonces, del 91 al 93, que hice la carrera, seguía bailando, porque también fui un bailarín, no me gusta a mí hablar de mí, pero fui un bailarín muy reconocido, que me solicitaban mucho para los 15 años. O sea, yo no pertenecía a un ballet, a mí me hablaban. Y quiero que ese es el coreógrafo de los 15 años de mi hija. Aparte, en esas épocas, el Guadiana tenía otras carnes. Me confundían mucho con Gerardo, un cantante rabo. Se tenía mis pelos largos. Yo hacía desde el 88 300 abdominales diarias. Diarias. Entonces, aquí había un lavadero donde todas las morras, y sobre todo las mamás de las quinceañeras, aquí se querían tallar la ropa, ¿no? Y como a mí siempre me gustaban las mil, pues cállate, me volvía loco ese pedo, ¿no? Entonces, del 91 al 93 me la pasaba bailando. Una idea, hablando de números de ahorita, por ejemplo, ahorita un ballet coreográfico ahorita te cobra 10 bolas, un ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí me quisieran, si habláramos para tener una idea, oye, pero yo quiero que bailes tú con mi hija. Entonces, en San Belán de Honor, como le llamaban, ¿verdad? Yo ya siendo una persona más grande, yo cobraba 15 mil bolas, ajeno a los 10 mil pesos del grupo coreográfico. Entonces, ya se tenían, los papás tenían que dividir, ¿o no? ¿Sabes qué, mija? Quítate a tus cinco amigos y nomás quédate con Iván para que Iván rompiera madres, ¿no? Pero bueno, eso me ayudó a mí a tener una estabilidad económica muy fuerte. Ahora sí ya podía comprar mi música, mi ropa, mis tenis nike, mis tenis rakes. Este, a comprar, empecé a tener una manía por tener el aparato, o la grabadora más moderna en su momento, con un solo portacassette, con doble portacassette, con televisión integrada, y ahí jugaba con las mezclas que yo hacía de la música, ya estaba más ocupado el rojo en español. Entonces, me llevan a ese, llámale taller, en la facultad de música, allá en Mederos, y cállate, me volví loco cuando supe cómo armar un acorde. Yo tengo un problema con las matemáticas, entonces, a mí las matemáticas me cagan, y en la vida, porque tiene que llevar y todo, pero a mí me caga hacer un trabajo matemático, me bloqueo. Entonces, yo ahí no les ponía atención a los maestros, porque dicen, leer partituras es como las matemáticas, ¡ah, me voy a partir de la madre! O sea, no quiero matemáticas. Entonces, les dije, maestro, yo no quiero matemáticas, no quiero partituras. Entonces, empezaron a enseñar peluqueramente, compadre. Ahí es la guitarra, así es un teclado, y así toca la batería. En lo que más, hasta ese momento, del 91, reitero, al 93, en lo que más yo me desenvolvía con madre acompañando a los grupos ahí, era en la batería. Guadiana, acompaña en la batería a fulanito, y ahí le dabas en la batería. Guadiana, acompaña un ritmo así, 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 ahí tienes a Guadiana. A la par de eso, para yo poder estar cerca de un instrumento y tocar, yo iba a la iglesia. Entonces, todos los domingos en la iglesia y entre semanas yo ensayaba con los grupos de la iglesia. Pero, yo siempre busqué grupos de iglesia donde hubiera un pinche musicazo, o sea, que dijera, de ese güey le voy a aprender un chorro, pero no quiero aprender partituras, quiero aprender cómo hacerle. Era en ese momento mi pensar. Entonces, llegué a una iglesia muy, 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 muy humilde, pero tenían a uno de los mejores, este, músicos, directores musicales que él era, por muchos años, fue la primer flauta transversal de la orquesta de la UNI. Se llama Luis Alfredo, le perdí contacto hace muchos años, es una fregonada el cabrón. Entonces, con él aprendí así un chorro de, como no quería yo partituras, porque tenía el tiempo, esto, y yo en la batería. Yo no toqué batería a nivel más pro, porque siempre sentí que yo era muy escandaloso a la hora de tocar la batería. Entonces, la guitarra, cuando llega el momento de las cejillas, empecé a cuatrapearme con la mano, güey, entonces me recomendaron un bajo. Oye, pues, ¿por qué no tomas veces de bajo? Para esto, en ese inter, reitero, entre el 91 y el 93, mi hermano, viviendo en Estados Unidos, me manda desde allá un bajo de cuatro cuerdas, pero de escala corta. O sea, es un bajo más chiquito que el tradicional, o sea, un poquito más angostito, más más pegadito. Y me acuerdo que, chéngale, pues déjame, le doy, y me acuerdo que me decían los músicos con los que yo en ese momento convivía, me decían, es que, güey, la guitarra no traes para la guitarra, te cuatrapas bien gacho, ¿eh? Que ya sé tocar guitarra, ¿verdad? Pero no es lo mío. Y si no te sientas a gusto en la batería, por la cuestión del ritmo, del acompañamiento, pues está el bajo, ¿no? Entonces le empecé a dar al bajo. Pero, curiosamente, en el 94, me voy a Estados Unidos, te digo, me fui en el 93 porque hubo una tocada, toqué el bajo pedoramente, este, y fíjate, esa banda del 93, Tony, fue un experimento, experimento, fue porque, sí, no, era la Feria de Monterrey, había algo ahí, fuimos y tocamos, y nos hicimos güeyes y nos pagaron, éramos cinco güeyes, no sé, nos pagaron 800 pesos, ya lo dividimos. Después, en el 94, ahora sí, ya me acordé, tienes razón, ya era una Feria Monterrey, y un amigo, no sé, se inscribió, bueno, yo me inscribí, pero no tengo banda, vamos a hacer una banda, compadre, esto ya es en el verano del 94, yo ya había estado unos meses, yo en Estados Unidos, cuidando a mi sobrina, regresé un tiempo a Monterrey, unos meses, para pasar mi cumpleaños, llegué aquí en julio, para regresarme en septiembre, porque tenía novia yo allá, y pues órale, vamos a hacerlo, en mi casa, nos juntamos ahí a ensayar, y, este, me acuerdo, era, lo mencionaré, es un amigo, nada más, Vidal en la batería, David, escribiendo letras, Adrián cantando, Gerardo, en la guitarra, nadie profesional, este, y menos yo, y un servidor, y empezamos, y teníamos la fecha acordada, ahí la feria, Monterrey, y, me acuerdo que Gerardo, el guitarrista, decía, yo tengo un chavo que canta, un amigo que canta con madre, wey, y quiero que cante, wey, pues tráetelo, compadre, oye, pero ensayamos como dos semanas, antes de la fecha, Tony, y, si la tocada fue un viernes, el miércoles, oye, el miércoles va a venir mi amigo, el que canta con madre, bien pegadito, sobre la marcha, si no lo hacemos instrumental, y, la sorpresa, es que ese miércoles llega, y es, es este, Big Javi, o sea, él lo decía Javier, mi amigo Javier, Javier, llega Javier ahí a mi casa, en la colonia moderna, pero apenas llega, y empieza a discutir con Gerardo, el que lo llevó, porque se debían algo ahí, no recuerdo bien, si se debían una guitarra, no sé quién a quién, no tal, discutieron, y, pues, este, el Big Javi, pues se fue, no, pues, con este güey no quiero tocar, con Gerardo, era Big Javi, el de, el de, actualmente de inspector, vocalista, entonces, pues ya, fuimos a tocar a la arena, a la feria Monterrey, perdón, creo que la fecha fue, algo, ahí por septiembre, ahí por el día del grito, más o menos, ya me acordé, que me acuerdo que, le dije, yo llegué aquí, finales de julio, dije, pasó mi cumpleaños, y me voy en septiembre, otra vez a Chicago, era el acuerdo con mi novia, ¿no? Yo andaba con una polaca, y era el acuerdo con ella, y en septiembre le hablo, le digo, ey, güey, aguántame, me voy a quedar, porque ando tocando, y podías abrazar, o sea, ¿cómo te vas a quedar? Ya no vas a venir, y le chingada, para esto, esta chava, de los que muy pocos saben, porque casi nunca hablo de mi vida privada, ella era secretaria, del, de, era secretaria administrativa, de un sello discográfico, cristiano, en Estados Unidos, estaba muy bien parada, y ella me decía, yo te puedo involucrar, de mil maneras a la industria, pero pues yo quería hacer las cosas por mi lado, Juan, tocamos en septiembre, en la Feria Monterrey, y nos dicen el mero día, que fue un viernes, van a tocar, no sé, a las ocho y media de la noche, y lo repiten a las diez de la noche, pero ¿cómo? y se les va a pagar doble, a la chingada, no, pues obres, fuimos, tocamos una, era una mezcla, siempre de rockabilly, instrumental, porque pues ya el cantante no se armó, y me acuerdo que la chava, no me acuerdo su nombre, la verdad, digo, aquí andan los de una disquera, están viniendo a ver grupos, pero pues yo en ese momento, mi plan era regresarme a Estados Unidos, porque estaba enamorado, güey, yo quería a mi vieja, ¿no? entonces dije, está bien chido, termina el toquín, y me dicen mis compadres, ¿qué onda güey? ¿qué más sigues? Buscamos más tocadas, digo, compadres, amigos, era nada más este evento, yo ya me voy al Gabacho, ya me voy a ir, pero ¿por qué güey? júntense con otro bajista, güey, no se la pelen, yo me voy a Estados Unidos, y a los dos meses, bueno, estaba en contacto con mi mamá, pero ya a los dos meses, dice mi mamá, hijito, te andan buscando los del grupo, les debes dinero, te quedaste con instrumentos, o qué, vienen todos los días a la casa, tus amigos a preguntar por ti, no, pues no les debo nada, bueno, me están pidiendo la dirección, de donde estás, que te quieren escribir una carta, que porque no, hablar por teléfono era muy caro, ¿no? Total, me llega una carta, Tony, y una fotocopia en esa carta, y en la carta de mis amigos, firmada por ellas, por ellos, era donde, güey, necesitamos que regreses, cabrón, mira lo que hay aquí, y en la fotocopia, era un interés, fíjate, de discos culebra, en el proyecto, güey, no manches, yo dije, que les había caído ahí, a la banda, sí, porque ellos le preguntaron, a los de la feria, oye, estos chavos, los M, qué onda, ah, pues aquí tenemos, van a hablar, estos son los chavos que se registraron en el grupo, pues era puro teléfono del de antes, ¿verdad? No había celulares todavía, de casa, de casa, entonces, dieron con Gerardo, uno de ellos, que ahora es un notario abogado, notorioso abogado, y pues el vato decía, güey, es lo que todo mundo pide, cabrón, y yo todavía les escribí, o sea, les respondí, no güey, pues denle güey, pues es el sueño de la vida de todos, güey, pero, pues yo estoy con madre acá, entonces, no, no, no pienso volver, o sea, yo estoy con madre, y eso lo dejo como una anécdota, ¿no? No. No.